Hola de nuevo y buenos días. Bienvenidos otra vez aquí a la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy quería hablar del Sprint de Lingoda. Mis amigos en Lingoda tienen otra promoción que empieza pronto y puedes aprovechar. Quieres hablar un idioma con sutura en tan solo tres meses con sutura y confianza. Puedes llegar a hablar y además si haces una clase al día a lo largo de todos los tres meses del curso te devolverán el 100% de lo que has pagado. O sea que te puede salir gratis con la constancia que además es lo que necesitas para llegar a hablar bien un idioma. Más de 25.000 personas han participado en los Sprint de Lingoda antes. He mencionado el Sprint también aquí en el canal antes y la gente queda muy satisfecha con lo que aprenden a lo largo del Sprint. Además te puede transformar la vida porque llegar a hablar con sutura y confianza en otro idioma tiene eso. Mi vida ha cambiado por completo porque puedo hablar el español con cierta fluidez. El tuyo también puede cambiar. Así que vamos a ver por qué a la gente le gusta tanto el Sprint de Lingoda. Primero, a los estudiantes les gusta porque tienen acceso a profesores cualificados y nativos porque pueden hacer el curso a cualquier hora de cualquier día. Están ahí 24 horas del día. Tienes varios niveles también porque de media hay sólo tres estudiantes por clase. O sea que puedes pasar más tiempo hablando y así aprendiendo mejor a hablar. Y porque además te dan todos los materiales que necesitas usar para la clase. El Sprint empieza el 8 de abril y termina el 6 de julio del 2020, este año de 2020. Y como he dicho antes, si haces una clase todos los días a lo largo de este tiempo, te devuelven el 100% de lo que has pagado. Si haces la mitad, 15 clases al mes, te devuelven el 50%. O sea que también te puede salir rentable si tienes un poco menos de tiempo. Los idiomas que puedes estudiar son inglés, alemán, francés, español e inglés de negocios. También, si quieres darle un toque más negocios a tu inglés hablado, eso también puede ser una buena opción. Entonces, ¿qué hacer? Pues tienes que apuntarte antes del 24 de marzo. Tengo el enlace aquí abajo. Tengo también un código que te da un descuento de 10 euros en el depósito que tienes que poner para mantener tu plaza en el curso. Las plazas son limitadas, así que es mejor hacerlo antes del 24 de marzo con mi enlace aquí abajo. Y bueno, como dije antes, este concepto lleva haciéndose un par de años ya. Cuentan con más de 25 mil estudiantes satisfechos y te puede servir mucho para alcanzar tus propósitos lingüísticos este año 2020. Para más, pásate por la cuenta en Instagram de Lingoda. Lo pongo aquí en la pantalla. Lingoda oficial. Official. Lingoda official. Y así puedes ver más historias de éxito de sus estudiantes y quizá te inspira a hacer el sprint. Nada más por hoy. Espero que pases un gran día. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!